En el día de hoy, hemos procedido a levantar el cuerpo sin vida del reconocido delincuente Edwin José Muñoz Fernández, alia El Chivo, dominicano de 32 años de edad, a quien se le realizó un allanamiento amparado en la orden 4746-2020, dirigida a su residencia aquí en este sector del residencial Miraflor del Alba 1, del sector El Embrujo. Este, al momento de llegar las unidades, conjuntamente con los fiscales que se disponían a realizar el allanamiento, enfrentó a las unidades policiales, resultando tres miembros de la Policía Nacional heridos, uno de ellos gravemente herido. Eso es lo que tenemos el día de hoy. ¿Por qué se le buscaba? Se le buscaba por múltiples hechos delictivos, homicidios, robos a manos armadas, entre otros. ¿Él estaba solo a la hora de este tiroteo? Estamos haciendo los levantamientos del lugar. ¿Majitrado, qué se le pudo ocupar? Bueno, se le ocuparon varias armas de fuego. Sí. Gracias. ¿El nombre, magistrado, del presunto delincuente? Edwin José Muñoz Fernández, alia El Chivo. ¿Majitrado, a qué hora ocurrió el enfrentamiento? Estamos hablando de alrededor de las 6.30 aproximadamente de la tarde. ¿Es cierto que es un miembro de SWAT que está herido? Hay dos miembros SWAT heridos y un miembro de la Policía Nacional de la Preventiva. ¿Los SWAT llegaron como refuerzo o llegaron al ayuntamiento? Seguridad auxiliar de los magistrados que se disponían a realizar el allanamiento. ¿Su nombre, magistrado? Mauricio Osoria. Gracias.